Esa morenita Ella conoció su novio conectada a su Facebook Y enseguida hizo planes para mudarse a México Esa morenita, me llamo la bonita Esa morenita, me llamo la bonita Ella le preguntó, ay papi donde trabajas Y él le respondió, mami yo soy sonidero Esa morenita, me llamo la bonita Esa morenita, me llamo la bonita Ay, ella se alegró y le dio gracias a Dios Porque el sonidero ya su vida le arregló Esa morenita, me llamo la bonita Esa morenita, me llamo la bonita Él quiere casarse, ay con su chica sí Para todo el día, ay pasarla muy feliz Esa morenita, me llamo la bonita Esa morenita, me llamo la bonita Cuando ella camina, los sonideros en la esquina Enseguida comentan, esa negra está divina Sube, sube, sube sonidero Reñando la bonita Reñando la bonita Ella se fue de rumba Con Roberto y su sonido maravilla Reñando la bonita Sonido cachondo, sonido rimo y candela Reñando la bonita Con sonido simone, sonido foris Reñando la bonita Se fue de rumba con sonido tarangela Reñando la bonita Sonido halcón, sonido salsa y sabor Reñando la bonita Sonido contraste, también sonido la fe Súbelo, sube sonidero Ella quiere seguir bailando Reñando la bonita Con sonido simone, sonido y la conga Reñando la bonita Sonido generación ochenta y ocho Reñando la bonita Sonido master rumba y sonido bambé Reñando la bonita Sonido la chaca y calirrumba, señores Para todos los sonideros del mundo Sonido de la bonita 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 Sonido de la bonita